Tengo hoy el presentimiento de cuando me escuches verdaderamente Con todas las palabras vayan a tu corazón Tengo tu mirada clara, todas mis intenciones puestas en tu boca Tengo mis deseos pendientes en mi corazón Tengo que echarme a beber para quitarme la pena De una mala mujer, mi bendición y condena Tengo que echar a volar todas mis penas al aire Que se marchen con el viento hacia ninguna parte Yo me voy, yo me voy a La Habana y con que me voy a ir Yo me voy con mi gintana que tiene los ojos verdes Que tiene cara de mora A La Habana yo me voy, yo me voy a La Habana y con que me voy a ir Yo me voy con mi gintana que tiene los ojos verdes Que tiene cara de mora Tengo que echarme a beber para quitarme la pena De una mala mujer, mi bendición y con que me voy a la pena Tengo que echar a volar todas mis penas al aire Que se marchen con el viento hacia ninguna parte Yo me voy, yo me voy a La Habana y con que me voy a ir Yo me voy con mi gintana que tiene los ojos verdes Que tiene cara de mora Tengo que echar a volar Yo me voy, yo me voy a La Habana y con que me voy a ir Yo me voy con mi gintana que tiene los ojos verdes Que tiene cara de mora Entonces yo te di mi amor Entonces tú me das calor Entonces yo te di mi amor Pero no lo mereces yo Entonces yo te di mi amor Entonces tú me das calor Entonces yo te di mi amor Pero no lo mereces yo Papita clara pa' mi Papita clara pa' mi Papita clara pa' mi Al son de la mañana que yo le canto en la habitada Ella camina al son del agua, ella camina despacito, me enamora con su mirada Me he puesto la careta pa' enamorarte Entonces yo te doy mi amor, para que no me duela cuando te alejes mamá Entonces yo te doy mi amor, esa cara guisada y esos ojitos tan besos Entonces yo te doy mi amor, entonces tú me vas a dar la cara Agüita clara, agüita pa' ti, agüita pa' ti Al son de la mañana que yo le canto a mi gitana Ay gitana, yo le voy a cantar Agüita, que te caigo Si te caigo, toma que toma Agüita, 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 agüita Ok, ya sabes, agüita Imagina... Casi... No...